Ahora que sé que todo ha terminado En un cajón enterrado el pasado Y me ha dado por hacer las maletas Y viajar hacia rutas secretas La ciudad me parece pequeña Al compararla con la luminiscencia De este mar que cada vez más grande Viene a dar su fragor con mi carne Mi batalla ha comenzado Un viaje a ningún lado Solo a donde choque en Olás Con mi corazón varado Hecho a andar Por vetustos caminos Sin reparar en cuál es mi destino Voy a dar con un acantilado Y veo brillar bajo el agua algo raro Que reduce mi sentido Que acelera mis latidos Se despierta mi ladrido En mi corazón herido Y aunque mi fuerte en la vida no es la destreza Poniendo todo mi valor me tiro de cabeza Me sumerjo en sensaciones Entre luces de colores Me reciben con clamores Entre edificios y canciones Bienvenido a la ciudad sumergida Aquí te puedes quedar toda la vida Si lo haces serás feliz No existen leyes No hay políticos ni religión Tampoco reyes Aquí todos se definen asambleas Nos va bien siempre que obviemos los problemas De cara a la galería De los que luchan día a día Por mantener en pie su vida Y nunca vendrá Y nunca vendrá Y nunca vendrá De la ciudad sumergida Por no poner en pie su vida Si lo haces serio Por no poner en pie ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hace apenas unos días que escapé buscando vida lunas llenas de alegría despierto en la noche y escapo mientras todos duermen no quieren que cuente el secreto no pueden verme cojo todo mi equipaje no es más que mi coraje voy a escapar después de ascender entre tubos y pruebas salvajes llego a la recta final ya se ve en las ciudades mi familia está llorando hemos estado esperando bienvenido a tu ciudad la de aquí arriba volverás a ser feliz en tu rutina no tienes por qué temer que te amparan la justicia está a tu alcance si la quieres venga ahora siéntate y dinos que sientes cuéntanos cuéntanos qué te ha pasado de dónde vienes pero yo me quedo en blanco pero yo me quedo en blanco al darme cuenta de algo me he dejado en un estante me he dejado en un estante oh no sumergido en la ciudad un objeto muy importante déjame en paz tengo que regresar ah ahora sé ahora sé que todo ha comenzado nombrado